Cuando respira, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente sanguíneo. Las células de su cuerpo necesitan de este para funcionar y crecer. El término enfermedad respiratoria se refiere a muchos trastornos que afectan los pulmones, tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones como gripe, neumonía y tuberculosis, cáncer de pulmón y muchos otros problemas respiratorios. Las personas con este tipo de enfermedades tienen dificultad para respirar. Una de las más comunes es la bronquitis, que se trata de la irritación e inflamación de los bronquios provocando el estrechamiento de las vías respiratorias, lo que a su vez produce una respiración con dificultades y acumulaciones excesivas de moco. El asma bronquial es una enfermedad crónica, caracterizada por la inflamación de los bronquios y la dificultad para efectuar las tareas del resto del sistema respiratorio. Las enfermedades respiratorias más comunes en épocas de lluvias son las infecciosas, entre las que se encuentran la faringitis, otitis, sinusitis, amigdalitis, bronquitis y neumonía. Los síntomas generales de estas son fiebre, tos, congestión nasal y malestar general.